Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en la eShop por menos de 10 dólares o euros. Y como ustedes saben, el objetivo de estos vídeos no solo traerles las mejores ofertas, sino descubrirles juegos que han podido pasar desapercibidos y que merecen mucho la pena, sobre todo si su precio es muy bajo. Hoy les traigo 10 títulos menos conocidos, algunos que ya nos han visitado antes y otros que debutan en el canal. Espero que les gusten. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. 70 es la puntuación que recibió Goblinsword en el análisis que realicé en este canal. En dicho análisis incidía especialmente en que se trataba de una propuesta excelente por su precio, 4,99 dólares o euros. Así que dicha propuesta es aún mejor ahora que puede adquirirse a precio rebajado. Un juego excelente en el diseño de todos sus niveles, armas, artefactos y habilidades que junto al exquisito control lo convierten en una propuesta muy interesante para partidas rápidas en cualquier parte o para descansar un poco en los ratos muertos que nos deja ese triple A con el que estamos enganchados en cada momento. Retro City Rampage es un juego extraordinario que toma la forma de un mundo abierto con una ciudad al estilo Grand Cefauto y con un aspecto gráfico propio de consolas comunes o Master System, pero con animaciones muy por encima de lo que podíamos ver en dicha época. Pero lo que lo hace distinto es la brutal cantidad de referencias, homenajes y parodias a toda la cultura de los 80 y los 90. Una experiencia única para los que llevamos mucho tiempo en este mundillo especialmente recomendable para todos los amantes de la cultura más friki. Paradise Killer es un juego que aporta un enfoque único al género de la novela visual, donde la exploración en primera persona de un amplio escenario se convierte en una parte imprescindible de un desarrollo, en el que el jugador participa en una investigación criminal que desemboca en diferentes resultados. Y si bien la parte de exploración puede parecer algo lenta, el componente de investigación es brillante, gracias a lo atractivo de sus personajes y a su intrincada y seductora trama. Todos los que se sientan atraídos por las novelas visuales y por las aventuras de investigación no deberían dejarlo pasar. En Obakeidoro acompañamos a unos traviesos niños que en sus ganas de encontrar nuevas aventuras, se adentran en un siniestro cementerio al anochecer. Y mira por dónde aparece un portal que los manda de cabeza al mundo de los muertos, de donde deben tratar de escapar con la ayuda de un amable fantasma. Pero claro, no todos los espectros son amigables, ni mucho menos. De hecho, algunos tratarán de tendernos trampas para atraparnos en una jaula, por lo que debemos aprovechar las especiales habituales de cada personaje, el niño, la niña y el fantasma, para superar los diversos puzles que se interpondrán en nuestro camino de vuelta a casa. Una versión familiar y simplificada de Day by Daylight que adapta su fórmula de una manera tremendamente adictiva. Y continuamos con una cita ineludible para todos los aficionados a las aventuras gráficas clásicas. The Pony a Collection incluye las cuatro entregas de una de las sagas que vino a revitalizar el género, desde que su primera entrega se estrenase allá por 2012, recuperando el espíritu de Monkey Island con personajes tan raros como adorables, un buen diseño artístico y mucho sentido del humor. Eso sí, he de advertirles que su dificultad quizás sea excesiva para algunos jugadores, debido a un par de puzles de lógica inexistente. ¿Alguien recuerda lo del plátano en el metrónomo de Monkey Island 2? Pues de ese estilo. Call of War F. Gunslinger es un juego de disparo en primera persona, ambientado en el salvaje oeste. Una aventura entretenida que gustará a los aficionados al género que busquen un reto por su dificultad, a pesar de la corta duración de su modo principal, de unas seis horas aproximadamente. Por supuesto, también es muy recomendable para todos aquellos que disfruten con este tipo de historias del Far West, pues es precisamente en la curiosa forma de implementar su narrativa donde encontramos algunos de los mejores aspectos de esta obra. Hace algunos años tuve la oportunidad de disfrutar con Kathy Rain, una excelente aventura gráfica de estilo retro que me enganchó por sus puzles de la vieja escuela, una protagonista con mucho carisma y magnífica historia. Es por ello que me alegré mucho con el anuncio de su llegada a Nintendo Switch en forma de una versión extendida del título, que amplía la historia original, con nuevas áreas que explorar, y puzles, un nuevo final, formato de pantalla 16.9 y banda sonora remezclada, todo ello disponible en español. ¿Sabes cuánto rápido estás pasando? Sí. ¡Fanfuckingtastico! Sayonara Wild Hearts es un título en el que el ritmo está presente en todo momento, a través de fases musicales en las que nuestro personaje se desplazará en una moto, en una tabla de skate y hasta participará en batallas de baile a toda velocidad. Todo ello transcurre en ciudades futuristas, bosques oscuros o desiertos, con una banda sonora pop de fondo magistral y una jugabilidad muy arcade, en la que habrá que sortear obstáculos y pulsar a tiempo los botones oportunos. Su único defecto es su corta duración, pero su entretenido desarrollo lo hace tremendamente rejugable. SILVERBRAIN SILVERBRAIN calificar en cuanto a desarrollo, ciertamente espeluznante, y que combina una historia inteligente, buenos diálogos y una gran banda sonora, todo en busca de dejar una impresión profunda y duradera en el jugador, que le anime a volver a explorar el juego en una segunda partida, pues cada recorrido puede llevarnos unas tres horas. Un título que encantará a los seguidores de Stranger Things o de clásicos ochenteros como Polstergeist y otro indie indispensable dentro del catálogo de la híbrida. THE ADVENTURES OF PEEP Es un juego de plataformas 2D que nace para rescatar la jugabilidad de la época de los 16 bits sin complejos y sin mecánicas extrañas. Estamos ante un juego modesto, desarrollado por antiguos integrantes de WayForward, que divierte a pesar de sus claras limitaciones. Es muy probable que hubiese destacado más en 2015, por ejemplo, cuando el panorama de las plataformas en 2D era mucho más desalentador que en la actualidad, donde ya contamos con joyas indies como Celeste o Shovel Knight, pero este precio sigue siendo una buena opción. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!